Apenas unos pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Chofu al oeste de la capital japonesa, esta pequeña avioneta se estrellaba contra una vivienda a 500 metros del aeródromo. Tres personas han muerto y cinco han resultado heridas. Los fallecidos son dos de los cinco hombres que viajaban en el aparato y una mujer que se encontraba en la vivienda contra la que se estampó la avioneta. Los otros tres tripulantes de la aeronave y dos mujeres que se encontraban en el lugar de los hechos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. El accidente se produjo sobre las 11 de la mañana hora local, las 2 de la mañana hora central europea y provocó el incendio de la avioneta, tres casas y dos coches. Otros dos edificios resultaron también afectados.